Me hablas bonito, no te lo niego que a veces yo me derrito Te conocí en Puerto Rico, va chateándolo y bailando pegadito No quiero nada a mitad, yo necesito un poco más No se puede quedar igual, ay dime si te quedas o te vas Te quedas o te vas